La Eucaristía En la Eucaristía no quedan sacramentos. ¿Lo saben los cristianos? No quedan. Porque los sacramentos son sacramentos. Pero lo que hace que los sacramentos sean sacramentos es la Eucaristía. ¿Es el sacramento de la Eucaristía? Claro, porque la presencia real, sustancial y verdadera, Trento, lo sé, real, ver, realiter, es sustancialiter, es Jesús en la realidad de la Eucaristía, que ahora diré, como la celebración a que aludo es la presencia real, sustancial y verdadera de Jesús en mi vida. Y Jesús es lo temporal, hombre, metido en lo eterno, Dios. La Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Bueno, pues, técnicamente hablando, y esto es frío, ya hay que decirlo fríamente, luego ya sacarán las consecuencias, hasta aquí no hay celebración. ¿La Eucaristía qué es? Bueno, pues, piénsalo. El catecismo, ¿qué es la Eucaristía? Pues la Eucaristía es que Jesús está en el pan y en el vino. A ver, ¿qué es la Eucaristía? Pues que el pan es Jesús y el vino es Jesús. No, es Dios en cuanto es Jesús, hay que decir Jesucristo. No, no, no es el Padre el que está en la Eucaristía, aunque todo Dios está ahí, pero directamente la Eucaristía es la encarnación de Jesús en el pan y en el vino. Esto está mal dicho, porque eso tiene problemas, y tiene problemas justamente de celebración. Y estos problemas de celebración son difíciles de captar, porque es el cogollo de la materia. Cuando yo digo, bueno, volvamos al tema, ¿qué es la Eucaristía? En la Eucaristía hay una serie de soluciones. Empiezo por la más fácil de entender, la de Lutero. Lutero era un gran religioso, Agustino, y un gran creyente, y un gran teólogo, el mejor de su época. En la cuestión de la Eucaristía se fue, bueno, viene de una rama medieval y se fue por un lado de la Eucaristía. Lutero tenía problemas con la Eucaristía. Y los problemas que tenía eran justamente problemas del nominalismo. Esto no interesa, esto es erudición que no hace falta. El nominalismo, los filósofos saben lo que es, sobre todo en el 14. Nominalismo significa que el cogollo de las cosas no existe. El cogollo de las cosas es un nombre, nombre nominalismo. Cuando yo digo la humanidad, no digo nada, porque la humanidad no existe. ¿Verdad que no? Existen los humanos. O si los humanos somos cuatro mil millones más uno, que es la humanidad. No, la humanidad es aquello que hace que los humanos seamos humanos, como la enfermedad. Existen enfermos, pero enfermedades, no, no existen, no hay un escaparate de enfermedades. Yo a un enfermo, no, un futuro enfermo dice, quiero tener tisis, y coge la tisis y se la mete. No, no existen las enfermedades, existen enfermos. Bueno, pues estos absolutos, la enfermedad, la humanidad, la virilidad, la... Estos son nómina, nominalismo. Cuando uno dice el cogollo, claro, porque la humanidad es mi cogollo, ¿eh? Lo que hace que yo sea humano es la humanidad, que no existe. Uy, uy. Y ahí se perdió Lutero. Ajá. O sea que lo que hace que una rosa sea rosa es la roseidad. Pero la roseidad no existe. Pero aquello que hace que la rosa sea rosa es una cosa que no existe. Uff. Bueno, esto es erudición, ahora lo dejamos. Pero es problemático, ¿eh? No, claro, no está superado el nominalismo. No, en filosofía no está superado. Son temas pendientes como tantos otros que los humanos han barajado durante años y años los mejores cerebros y al final no pasan, no pasan. Lutero se perdió aquí y dijo, vamos a ver, ¿qué es la Eucaristía? Pues Jesús en el pan. Claro, Jesús en el pan. Pero él sabía muy bien que los medievales, sobre todo los victorinos, los de París, Ricardo de San Víctor, los maestros de San Bernardo y luego maestros de Santo Tomás de Aquino, los victorinos habían dicho, no, no. La Eucaristía, insisto, para aquellos que quieran ver el bloque, estoy hablando de este punto, pero llevado ahora concentrado en la Eucaristía, que es el ejemplo mejor, ¿eh? La Iglesia es una Eucaristía. El cogollo de la Iglesia es el amor, ¿eh? Entonces, el cogollo de la Iglesia no es la Iglesia, es el amor. Aquello que hace la Eucaristía, que el pan sea pan, no es el pan sino Jesús. Eso es lo que dijeron los medievales. Lo he visto y nos dicen. La Eucaristía es pan. Pero que con las palabras de la consagración cambia la sustancia del pan y en lugar de la sustancia se pone Jesús. Y esto se llama transsustanciar. La transsustanciación, ¿verdad? Una palabra que hoy ya no se dice mucho porque no se entiende bien, porque como la sustancia no es nada, ¿cómo se puede transsustanciar? No he dicho que la sustancia no es nada. Nómina, nomen, una palabra. La sustancia del pan, ¿cuál es? Pues la paneidad, o la panidad. Y la sustancia del vino, la vineidad. Pero no existe. Y Jesús es la sustan... O sea que Jesús se coloca en un lugar que no existe. ¿Qué pasa? Bien, los victorinos dijeron... Eso se llama transsustanciación. Sea lo que sea el pan, lo cierto es que por la consagración Jesús es la sustancia del pan. Por tanto, digamos que la sustancia del pan, sea lo que sea, estos son antes del nominalismo, los victorinos, son del doce, ¿eh? Lo que antes era la sustancia del pan, ahora es la presencia de Jesús. Digamos, por tanto, que en la consagración el pan es transsustanciado. Lo que antes era sustancia del pan, ahora es presencia de Cristo. Y lo que antes era sustancia de vino, ahora es presencia de Cristo. Transsustanciación. Ahora viene Lutero, en el dieciséis, que tiene problemas del nominalismo y dice, no, 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 de sustancia no se puede hablar. La palabra transsustanciación es un error. Y entonces, ¿qué hay que decir? Hay que decir que la presencia de Jesús es, por un lado, simbólica. Esto tiene importancia. Los que han estudiado mitología saben que esto puede ser muy bueno, ¿eh? Simbólico es, no, algo que no es, algo que es tanto que no cabe, ¿verdad? Lutero no tenía esta idea. Pero simbólico quería decir que, de alguna forma, la Eucaristía simboliza, simboliza significa que lo que yo veo, como... Mira, pasa con las banderas, que son símbolos, ¿no? Tú coges una bandera, es fácil, coges una bandera con las cuatro barras de Cataluña, la pones en Plaza de Cataluña, la gente aplaude. La pones en la Plaza Oriente de Madrid, y es el mismo trapo. Es un símbolo. Esto tiene importancia. Lutero dirá, el pan que yo veo es símbolo, es decir, hace que yo sepa, me conduce, ven como los símbolos son indicadores, conduce a... El pan que yo veo me conduce a mirar dentro, y dentro está Jesús, en persona. Está una presencia simbólica, no es decir, que el pan simboliza, me conduce a ver que Jesús está dentro. Y dice, por tanto, no hay que hablar de transustanciación, hay que hablar de que Jesús está dentro del pan. Y esto, como se dice en latín, empanacio, empanación. La Eucaristía es una empanada. Esto da risa, pero a mí me gusta decir después, ¿y por qué te ríes? ¿Cómo lo dices tú? A veces es mejor no reírse, ¿verdad? No, estas cosas son muy serias. Quiero llegar a la celebración. Fíjense por dónde voy y me pierdo a veces. Pero es que los disparates o los aciertos ayudan mucho. Hemos de aprovechar todo lo que ya se ha dicho para ver si llegamos ahí. Lutero tenía problemas con esta sustancia y dijo, no hay que hablar de transustanciación. Hay que decir que el pan es un lugar, el lugar, el punto, es un lugar que, si lo miro bien en la Eucaristía, me conduce hacia dentro del pan, no habla de sustancia, y dentro encuentro, dentro del pan, el cuerpo de Jesús. Y dentro del vino, la sangre de Jesús. Luego, la palabra propia es la empanacio, es su palabra, empanacio. Jesús está en el pan, está empanado. Y está en el vino, está inenvinado. Digo que a lo mejor la risa es de las palabras castellanas, pero en latín no suena tan mal. Pero un momento, un momento, esto es herético, Trento lo condenó. Todo esto que digo está condenado. Insisto en el esfuerzo de Lutero. Y insisto en que cuando nos reímos, luego te mire para adentro y dices, es un esfuerzo, es un esfuerzo por lo menos para decir algo muy serio. Así que el pan, si yo lo miro bien, me invita y me dice, no te quedes ahí en la superficie, métete para adentro, y cuando me meto para adentro, invitado por el pan, me encuentro que dentro del pan, en la empanada, el centro de la empanada es carne. Tú ves pan fuera y dentro hay carne, panada. Está empanado Jesús. Luego, la eucaristía es una empanación. Y Trento viene y dice, Lutero se equivocó. Trento son los teólogos españoles. Trento fue posible gracias a España. Y gracias a un milagro de España que fue el Cardenal Cisneros, en sus seminarios, sus traducciones, en el 1400, en España, en Alcalá sobre todo, que hizo un grupito de teólogos, sin que él lo supiera, en finales del 400, que en 1550, en Trento, sonaron para todo el mundo. Miren de qué cosas suceden. A lo mejor hoy sucede más o menos igual en algún lugar de la Tierra, donde se mueven grupúsculos, que están sembrando sin saber qué, y en el 2003 saldrán estos cosechas. y en el 2003 saldrán estos cosechas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!